Con un tema de no te va a gustar, se llama la cosa linda Con un tema de no te va a gustar Con un tema de no te va a gustar, se llama la cosa linda Con un tema de no te va a gustar, se llama la cosa linda Con un tema de no te va a gustar, se llama la cosa linda Quiere estar en la ventana y le dice al que sea déjame bailar Que le preste la guitarra y no sabe la alegría que me da Arquítame bajo la vida que no necesito más No le importa si me he burlado o si no, si no deja de cantar No le importa si me he burlado o si no, si no deja de cantar No le importa si me he burlado o si no, si no deja de cantar No le importa si me he burlado o si no, si no deja de cantar No le importa si me he burlado o si no, si no deja de cantar No le importa si me he burlado o si no, si no deja de cantar No le importa si me he burlado o si no, si no deja de cantar Y le dice al que sea déjame bailar Quiere estar en la ventana y no sabe la alegría que me da No le importa si me he burlado o si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no deja de cantar No le importa si me he burlado o si no, si no, si no deja de cantar No le importa si me he burlado o si no, 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 si Muchas gracias, cosa linda